Buenos días al país, buenos días al mundo, buenos días a toda la República Dominicana, sean bienvenidos una vez más a este gobierno de la mañana, gobierno de la Z-101. Es para nosotros un honor, una vez más, honrar este compromiso informativo que tiene esta plataforma, la Z-101, el gobierno de la mañana, dos marcas que están en la mente y el corazón de los dominicanos, de los de aquí y de los de allá. En el caso de los de allá, nuestro abrazo especial sabiendo que mantienen ese cordón con la dominicanidad a través precisamente del contenido que nosotros generamos, a través de la posibilidad de escribirnos, comentarnos, llamarnos, participar junto a nosotros, sentirse parte, porque lo son realmente, de la construcción de este espacio, del fortalecimiento de esta marca. Y ni hablar de los dominicanos dentro de nuestra geografía nacional, que cada día se levantan a ser un mejor país, a ser un esfuerzo extraordinario en cumplimiento con las normas, las leyes, pero sobre todo con sus propios compromisos familiares, profesionales. A esos les acompañamos de todo, de todo corazón. Sea nuestro abrazo a la dominicanidad universal. Una vez más, la Z-101 está lista para llevar a través de sus distintos mecanismos de comunicación estos mensajes, estos contenidos, estos titulares, los comentarios, los análisis, los debates, que cada día, pues, construyen nuestra revista informativa. Es por eso que recordamos esas vías de acceso al contenido, como son las frecuencias compartidas de la Z-101, que son la radio tradicional de siempre. Si tiene que alejarse del aparato radial, entonces accede a través de su computador, de su PC, de su laptop, al portal Z101digital.com. En su aparato celular, instala ZDigital, una aplicación que le va a permitir escucharnos en tiempo real y tener acceso a otras facilidades. Por si todo esto fuera poco, puede acceder al portal YouTube, a esta plataforma extraordinaria de información, y allí encontrará tanto en Z101 en vivo, para vernos en tiempo real, como en ZDigital, para ver ese acumulado que se va dando de comentarios, de todos los temas que vamos generando en esta cabina, pues, allí tendrá la oportunidad de darle seguimiento al contenido nuestro. También en la pantalla chica, estamos en su televisor en ZTV, los sistemas de telecable de Claro y Altice, los canales 90 y 110, tienen allí el espacio para la Z101, el gobierno de la mañana y toda la programación de la Z101. También estamos llegando a través de cadena streaming como Roku TV, también a través de los perfiles oficiales de la Z101 en distintas plataformas, y esto, pues, por supuesto, nos hace tener una oferta completa, como persigue la visión de la gerencia de esta estación que encabeza don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León Bienche, así como también un gran equipo administrativo, un gran equipo de comunicación, un gran equipo técnico. Junto Camarena en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción, y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, pues, esto hace rato no es una cabina, es un set de información, de comunicación. Nos vamos, como de costumbre, con los titulares de este miércoles, miércoles 26 de junio, avanzando este año 2024. El Senado de la República aprobó en primera lectura y envió una comisión especial al proyecto de código penal, que establece nuevos cargos penales y cúmulos de penas, castiga el genocidio, feminicidio, sicariato y daños con sustancias químicas, con penas desde 30 a 40 años de prisión. Hay una deuda legislativa y la más grande posiblemente sea la aprobación de este código, independientemente de los debates que deberán surgir y que justamente deberán debatirse de manera pública y valiente, agrego yo, que ha faltado muchas veces en las cámaras. En cuatro días detienen a 180 personas por el uso de pasamontañas en Santiago. Bueno, la tribu del alcalde, caramba, 180, y ya había gente aquí que había mandado a comprar el suyo para cumplir sus fantasías. La medida forma parte, tú tienes el tuyo, ¡qué bien! Ahí está, la medida forma parte del plan que tiene la Policía Nacional y su Dirección General para combatir la delincuencia. Falleció, lamentablemente, el adolescente que resultó quemado en la explosión de una panadería en La Vega, Airon Robles, 16 años, una de estas, esta muerte triste, terrible, trágica, este jovencito. Pensemos en él, pensemos en los niños de los fuegos artificiales, aquellos de la fiesta municipal. Pensemos en tanta gente y pensemos en lo que estamos haciendo con las unidades de quemados y la necesidad de seguir ampliando la capacidad en diferentes lugares del mapa de trabajar precisamente con esta variable que es tan común en el territorio dominicano. Los soldados matan haitianos en la frontera durante un enfrentamiento en Dajabón. Militares del ejército dominicano mataron a un haitiano en la frontera por Dajabón en medio de un enfrentamiento en horas de la madrugada, hecho que estaba bajo la investigación por el cuerpo castrense. Todo combate, sobre todo en una situación de paz, en una guerra no declarada, toda situación de fuego abierto debe ser investigada. Eso es algo, digamos, normal. Es importante que se haga, pero es importante también si se demuestra que se dieron las condiciones, que se dieron los peligros flagrantes o insinuados, que también la capacidad de los soldados dominicanos a abrir el fuego para preservar los intereses de la República Dominicana y las vidas propias es algo que puede perfectamente darse. Lo digo para los que están esperando, ahí frotándose las manos siempre, para a partir de este punto, pues comenzar a demonizar y a villanizar cualquier rol que juegue la República Dominicana en defensa de su soberanía. Esto debe investigarse, insisto, pues esto deberá cumplirse con todos los protocolos que impliquen que hubo realmente una causa justa para abrir fuego. El Fondo Monetario Internacional estuvo publicando en sus redes sociales, interesante en su blog, y sugirió una reforma integral en el caso de la República Dominicana para los temas relacionados a la recaudación, al tema tributario, al tema impositivo. Advirtió que retrasar la reforma y la reforma del sector eléctrico resultaría costoso, lo cual es cierto, hay que decirlo, no es nada nuevo, pero lo dice una voz autorizada que muchos probablemente a partir de ahora tomen en serio. A nivel internacional, pero muy cerca de nosotros, Biden, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, celebró la llegada de la misión de Kenia a Haití y pide que más países en su apoyo llegaron un contingente de cuatrocientos al que se reunirán, se ha dicho, unos mil y donde, pues, deberá en los próximos días comenzar el acercamiento de países del Caricón que también se han comprometido con dotar a esta fuerza de otros contingentes. Así que comenzó, ya llegó el reloj a su punto cero. Hablaremos de esto más adelante. Kenia desplegó el ejército tras violentos choques entre policías y manifestantes. Se dice en Kenia, estuve ayer dándole seguimiento a la prensa, que una parte importante de la oposición de este país estaba esperando justo este momento en el que habían salido estas tropas para, de alguna manera, incrementar, ¿no?, la crítica ciudadana a una serie de problemáticas que allí han ocurrido. La ex secretaria de los Estados Unidos, la ex secretaria de Estados Unidos, mejor dicho, el acento no hoy no es en secretaría, sino secretaria de Estado de los Estados Unidos y ex primera dama, no sé por qué no hablan de eso, y ex senadora Hillary Clinton, describió este martes en el New York Times la experiencia de debatir con Trump y de debatir con Biden. Obviamente es un texto altamente subjetivo, no deja de ser interesante, pero hay que decir que tampoco pretende ser un ensayo clínico ni científico, porque estaba claro que le iba a dar con las cajas y los cajones al enemigo político número uno que es Donald Trump del Partido Demócrata, pero de todos modos no deja de ser un documento interesante. El Comité de la Organización de las Naciones Unidas dijo estar horrizado ante las prácticas israelíes contra palestinos. No dijo lo mismo a la gente que por un año, pues, estuvo rea de secuestro por palestinos, y no por ingenieros palestinos, ni por ingenieros de software, ni gente que se dedica a bailar ballet, sino por miembros de Hamas y sus colaboradores civiles. Pero ya sabemos que la ONU tiene, pues, sus aproximaciones en este conflicto, así que vamos a darle el valor a las cosas que lo tienen, ¿verdad? Un juez de Nueva York levantó parcialmente la orden mordaza que se le impuso al presidente Donald Trump, que le prohibía hablar públicamente sobre fiscales, testigos, jurados o miembros de la Corte Penal, porque al final siempre rosa lo inconstitucional, este tipo de impedimentos, es difícil que puedan mantenerse, incluso a la persona que usted más detesta. Lo digo porque habrá quien lo defienda porque es a Donald Trump. Mañana pudiera ser otro ciudadano al cual también se le pudieran vulnerar una serie de derechos. No es lógico ni bueno en un Estado de Derecho que ese tipo de cosas ocurran, más allá de que la ley tampoco es muy clara y específica a donde las dice. O sea que eso también debería ser tomado en cuenta. Miren, señores, llegó el día cero, el día del llegadero, el día esperado, ya no hay más juicios, más elucubraciones en el aire. Están presentes las tropas, en este caso policiales, en territorio haitiano. En términos militares se suele decir ya están las botas en el terreno. En el entendido de que no son militares, aunque esto es muy subjetivo porque la preparación de estos cuerpos policiales no dista mucho de la experiencia militar. De hecho, los oficios de estos mismos grupos en otras partes de África, representando a Kenia en lugares de crisis donde diferentes organismos han patrocinado intervenciones similares, le da a estos grupos casi una experiencia similar a los grupos de élite. Se parece mucho, por citar un caso, a la experiencia costarricense. Costa Rica no tiene desde 1949 ejército. Es una gran excepcionalidad dentro de América Latina y muchos dicen que es uno de los grandes aciertos históricos de esta nación para su estabilidad democrática, puesto que desde entonces no tuvo ni golpes de Estado, ni crisis que pusieran en peligro desde las armas al sistema democrático. Esa es una de las teorías que se ha tenido. Después hay mucha gente que quiso imitar ese mismo proceso, pero no ha pasado. Y en los lugares donde se intentó implementar la eliminación de Fuerza Armada tampoco se hizo de manera muy exitosa. Pero en el caso de Costa Ricense, que es una excepcionalidad histórica, ¿qué ha hecho Costa Rica? Bueno, no tiene una Fuerza Armada como tal, pero tiene una Fuerza Policial altamente armada, calificada y entrenada, que tiene dentro de sus unidades tácticas, dentro de sus unidades de choque, una preparación, que hay que decirlo, rózalo paramilitar, que tiene y ha tenido operaciones que en muchos casos han sido altamente riesgosas, sobre todo de seguridad de su frontera, la cual todos los días es permeada, amenazada y violentada muchas veces por la propia migración ilegal que busca desde Panamá ir de cara a la parte norte, o también desde Nicaragua, donde mucha gente, producto de diferentes situaciones económicas, prefiere irse a ese país vecino que ha tenido generalmente momentos de más prosperidad. De manera que no todo lo que se llama policía está careciendo de la capacidad de manejar cierto tipo de armamento, cierto entrenamiento. Eso está claro para ir por ahí diluyendo cierta mitología, porque mucha gente ha hablado y me ha sorprendido ver algunos divulgadores en algunos lugares, algunos, sobre todo medios digitales, sobre todo unos ex miembros de ciertos cuerpos castrenses, hablando como que esta gente son unas ovejitas, como que aquí han venido estos muchachos, los niños cantores del coro de la iglesia de Nairobi, y los pobrecitos, pues van a pasar trabajo porque lo han soltado a la intemperie ante estos leones, ante la Aníbal del siglo XXI, porque aquí hay una idolatría de unos individuos, no a barbecue, no, a todo el que se dice insurgente. Yo creo que hay mucha gente que le ha quedado todavía alguna especie de sueño trasnochado de otras épocas y entiende que todo el que toma un AK-47 o un AR-15 y se subleva ante la autoridad ya es un, se convierte en un sujeto de su simpatía, a lo que tiene derecho, porque las simpatías son libres. El cuerpo sentimental del hombre es anárquico, eso obviamente no tiene por qué obedecer a un orden, pero sí, a veces expresamos cosas que no tienen ninguna lógica porque no suenan bien a nosotros o porque van a sonar bien a cierta parte del auditorio y eso habla a veces de muy poco compromiso con la verdad y nuestro compromiso, al menos el nuestro, ante estos micrófonos es primero con la verdad y luego con que si se escucha bien, que si se escucha mal, que si es popular o no lo es. Luego está el tema de la reacción que deberán tener los cuerpos insurgentes cuando tengan la oportunidad de enfrentarse ahora sí a un cuerpo entrenado, bien armado, motivado y que tiene clara cuál es su misión dentro de este territorio y que deberá recibir información, esto es clave, sobre todo para la construcción de operaciones específicas, de mapeos, de colocación de zonas que pudieran considerarse seguras y del conocimiento que se va a ir dando paulatinamente del territorio a ser asegurado. Definitivamente que va a ser interesante. No es lo mismo, claro que no es lo mismo, y nos recuerda un merengue por ahí, enfrentar a civiles desarmados, enfrentar a civiles escasamente armados, a fuerzas del orden que están claramente deprimidas, sin salario, sin moral, sin doctrina, sin recursos, o enfrentarse a otros grupos criminales que teniendo también acceso a armas y demás, entonces convierte en la lucha simplemente en la ley del más fuerte. No es lo mismo vivir años en ese mar de desorden y donde va triunfando obviamente esa ley de la selva que va luego, luego de que se van dando niveles similares, se van dando digamos esquemas similares de fuerza, entonces vienen los acuerdos, cuando los mahuosos, 400 mahuosos con los otros grupos comienzan a haber equilibrios en territorios y en fuerza, entonces comienzan los acuerdos, eso ocurre en el crimen organizado en cualquier parte del mundo, desde el Nueva York de las cinco familias de la mafia, pasando por los cárteles colombianos, pasando por los otros demás grupos, tienden a darse acuerdos o respetos a áreas de influencia. ¿Ocurrió en Haití? Sí ocurrió en Haití, ocurrió de manera tal que incluso los grupos se confederaron, se llegaron a colocar un nombre, creo que G7, G8, y a partir de ese grupo, de esa confederación incluso comenzaron a reclamar espacios, a ser comunicados conjuntos, a hablar como cuerpo, como bloque, y esto habla ciertamente de que no estamos ante tontos, ante individuos que están en lo más bajo de la escala del pensamiento, no, hay ciertamente en ellos una ambición, una habilidad, una experiencia acumulada en la actividad del derramamiento de sangre de todos los días de sus conciudadanos, que evidentemente también puede darle en más de un caso la apetencia política, porque en más de un caso en Haití y en otras partes del mundo similar, hay quien ha pasado de ser un señor de la guerra, aprovechar aspectos de pacificación y amnistía, para tratar de convertirse luego en un miembro de la clase política, por Dios, pero si ha ocurrido incluso con ex miembros de grupos terroristas en América Latina, los tenemos hasta de presidentes en países de América Latina, ¿por qué no va a ocurrir también en suelo haitiano? Pero, pudiera ocurrir si parte de estos cabecillas son suficientemente inteligentes para saber que a partir de ahora enfrentan algo distinto, algo que no estaba en la ecuación y son fuerzas especializadas, determinadas, armadas, estructuradas, apoyadas, financiadas, a través de potencias y de agencias importantes para que puedan, pues, conseguir sus fines, que en este caso es ir pacificando grandes áreas de este territorio. ¿Cómo va a reaccionar una parte importante del pueblo haitiano? Esto es interesante, sobre todo sabiendo experiencias anteriores de presencia de cuerpos de norteamericanos en el 94, de la invasión del 15 al 34, de la presencia de minustad, donde ha habido de todo. Hubo incluso, así como anécdota graciosa, anoten ahí, a un soldado norteamericano que una secta haitiana proclamó su dios, el soldado ni siquiera sabía de qué le hablaban, era un tipo de Luciana, un redneck de Luciana y veía que estos tipos incluso comenzaron a adorarlo, es un caso curiosísimo de la religiosidad popular haitiana, pero también hubo conatos de violencia e incluso hasta actos de heroísmo, se conoce la historia de Carlos Magno Peralta, Charles Mag Peralta, aquel joven de origen dominicano pero haitiano, nacido en La Hincha donde muchos apellidos criollos todavía sobreviven y que le disparó a un oficial haitiano que estaba pues en uno de los barcos que precisamente llegaban a su territorio, una especie de Gregorio Urbano, Gilbert, pero de la historia de Haití. En este sentido, la Minustad tuvo una experiencia agridulce, se suponía que era una guerra, una fuerza de pacificación pero que cometió graves violaciones a los derechos humanos. Vamos a ver cuál es el comportamiento, hay quien ha dicho que hay incluso una posibilidad enorme de que estas tropas producto incluso de similitudes, incluso hasta étnicas, pudieran tener esta ventaja de acercamiento de proximidad. Los kenianos hablan inglés, para los que no lo saben, son una ex colonia británica en África, eso pudiera, aunque tienen una jerga muy fuerte, no necesariamente se va a entender fácil, pero pudiera ser un elemento de ventaja también en el terreno, como lo son en otros ejércitos, hablar árabe, en el caso del ejército de Israel, o hablar otros idiomas en el ejército norteamericano, o en la legión extranjera francesa. La realidad es que estamos ante el inicio de un proceso que pudiera tener muchos márgenes de desviación, que pudiera tener muchos matices, pero que cambia las reglas de juego, y de la que van a comenzar a darse consecuencias, algunas que hemos pensado, que a las que nos hemos adelantado, y que ya pudieran estar comenzando con la llegada de los primeros que escapen, que huyan, que deserten de esas tropas irregulares, de esas pandillas insurgentes, de esas pandillas criminales, y que intenten encontrar tal vez refugio de la República Dominicana, o pudiera comenzar a darse un proceso, ojalá, más acelerado de pacificación para un pueblo, para una nación, que primero merece todo lo bueno que le pueda pasar allá, y en el caso de la República Dominicana, beneficiarse de manera directa e indirecta de todo lo que pudiera suponer un nuevo espacio de orden y de construcción de instituciones y al menos de garantías de la vida de los ciudadanos haitianos, y que presione menos a la República Dominicana. Nosotros culminamos esta introducción del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en este día, miércoles 26 de junio de este año 2024. Al regreso, estaremos junto a este gran equipo, dándole continuidad, iniciando el recorrido a través de la ruta de los comentarios de cada uno de nuestros compañeros. Pausamos y volvemos. Llévatelo cundo. 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 ¡Gracias!